Los defensores de la comunidad gay en Francia pusieron el grito en el cielo tras el ataque del que fue víctima un homosexual. Luego de que la televisión mostró cómo una persona fue golpeada hasta la muerte, cientos de personas salieron a las calles de París a protestar y a exigirle a las autoridades justicia por este acto de salvajismo. Los activistas comentaron que estas muestras de odio y de racismo deben acabar lo más pronto posible, pues la comunidad gay tiene los mismos derechos que los demás. El gobierno capitalino afirmó que ya se inició una investigación para capturar a los criminales que atacaron a esta persona, aunque pidió calma a esta población para cumplir con este objetivo.